Educaciones como la técnica profesional se alistan para el inicio del curso. Sus centros darán continuidad a importantes estrategias productivas que favorezcan el desarrollo de programas constructivos, alimentarios, así como otros vinculados a los servicios. Hemos iniciado y sí, tiene éxito porque al final es un ahorro al presupuesto del Estado que le está haciendo la parte de educación. Aprovechamos el proyecto de Profe, los recursos de Profe y se implementa la estrategia de los centros productivos. Cito ejemplo, en José Eduardo Martínez lo hacemos con la fabricación de bloques, en Oreste Jiménez, en la parte mecánica para dar salida a la especialidad maquinaria azucarera y en la parte de Feliden Aguada para las áreas agropecuarias. Los centros, los territorios que tengan condiciones de encadenarse con un organismo pueden implementar su estrategia, porque podemos encadenarnos con el organismo o con algún actor económico que podamos encadenarnos para ello. Ya hoy por hoy tenemos tres y para el cierre del curso escolar debemos concluir con nueve instituciones educativas de la provincia. En este caso sería en el municipio de Comana de Agua, el centro politécnico Carlos Fonseca Amador, centro mecto Félix Barrera Morales, en el municipio de Aguada, centro mecto Dionisio San Román, en el municipio de Roda, centro mecto Oguen Fundora, en el municipio de Cienfuegos, centro politécnico, 5 de septiembre, que en este caso demoramos un poquito con 5 de septiembre porque se cambió el actor económico y entonces nuevamente nos vamos a encadenar municipio de Palmiras, centro mecto Juan Bautista Jiménez. La educación para jóvenes y adultos de igual manera garantiza la disponibilidad de los docentes. La educación nuestra trabaja por semestre, no por curso escolar como el resto de los niveles educativos. Entonces les decía, comenzamos en el mes de febrero con cinco municipios, y ahora en el mes de septiembre, en el curso 24-25, comenzaría la totalidad de los ocho municipios a implementar este tercer profesionamiento del sistema nacional de educación. Nosotros hemos venido trabajando ya desde el cierre del curso anterior, fundamentalmente en lo que es la cobertura docente, que en nuestro nivel educativo no tiene dificultades porque tenemos un 100% de profesores para iniciar el curso escolar, gracias a que nosotros trabajamos fundamentalmente con personal contratado y jubilado reincorporado, priorizando siempre las enseñanzas preuniversitaria y secundaria básica. Otros aseguramientos y logística se organizan para la etapa que está por comenzar. Ya nosotros tenemos la base material de estudio para el perfeccionamiento, que recuerden que estamos en el tercer perfeccionamiento, que se generaliza al resto de los niveles educativos, es decir, a los grados posteriores, y que bueno, ya contamos con un porciento de esa base material de estudio, y que lo que nos viene quedando arribaría acá a la provincia, al territorio, en los próximos días también. La alimentación fue un tema también que estuvimos explicando en el programa de impacto, que están asegurados los convenios, el tema de la merienda escolar que está asegurado también, el convenio con el lácteo, etcétera, y demás, y todo lo que tiene que ver con ese aseguramiento logístico para el inicio del curso escolar. Así transcurren las jornadas de preparación con vistas al nuevo curso, en la que todas las educaciones se alistan. Mayelin del Sol, Notisur